Un aplauso para nuestras 11 bellezas. Ay, me encantó esto de la máscara. Chicas, definitivamente todas las miran. Y aquí hay un escándalo en este estudio, señores. Ay, es que tenemos un show bien emocionante. De punta a punta. Tenemos el reto de la semana, donde varias chicas sufrieron algunas caídas y algunas hasta la ropa interior perdieron. Ay, no, yo les digo, esto fue tremendo. Además, las pusimos a prueba como periodistas reportando un accidente con fuego y todo. Pero lo que es un infierno no es eso, sino la convivencia. Ninguna de estas chicas te está dispuesta a dar un paso atrás y las cámaras de seguridad que están en la mansión lo comprueban. Pero antes de ver eso, quiero saludar a nuestros jueces. Hola, Julián Gil, Lupita Jones, Omer Sosa. Hola. Hola. Qué lindos, se ven divinos. Y como que, no sé, los veo relajados hoy. No sé por qué será. Me preocupa. Señores, la semana pasada, Bárbara, como ustedes saben, recibió siete votos de eliminación de parte de sus compañeras. Pero para sorpresa de todas, no fue eliminada. Así que apenas terminado el programa, como era de esperarse, ahí se sacaron chispas. Estas fueron las reacciones detrás del escenario. Vamos a ver. Les cuento que para mí, decidir quién se iba de la competencia o votar por alguna de mis compañeras no fue nada fácil. Y hoy fueron ellas, pero mañana podemos ser cualquiera de nosotras. Sentir rabia, para ser bien honesta. Rabia con todas ustedes, porque sé que tengo un carácter fuerte, pero en ningún momento yo le he faltado el respeto a nadie en esta competencia. Yo nunca tenía ninguna confrontación con Bárbara. Entonces, ¿por qué votaste por mí y dijiste que tenía un carácter fuerte? Porque lo tienes fuerte. Esa era mi oportunidad de darle a entender al público cuál es tu carácter. Yo voté por ti, Bárbara. Tienes un carácter fuerte, sí. Y está muy bien. Ese es el carácter que se necesita para esta competencia. Pero hay límite. Yo respeto tu opinión. Pero déjame terminar. Déjame terminar, por favor. Yo respeto, ya va, Jairi, yo respeto tu decisión porque me estás colocando como la mala de la película. Que yo no soy la mala de la película, para nada. Yo nunca dije que eras mala. Yo no me voy a dejar aquí. Ahorita me acabas de callar. No me dejaste de terminar, dar mi opinión. Es la razón porque muchas de nosotras hemos votado por ti. Ahí está. En este caso me parece que lo que están hablando de Bárbara no tiene ningún sentido. Es su forma de ser, es su carácter y hay que respetarlo. En mi caso me gusta competir con las mejores. Sigo aquí en la competencia y nada ni nadie me va a parar. Yo escuché que Tatiana dijo que yo, que no se sentía, que yo todavía no me definía en aspecto, respecto a la personalidad. Llevo un mes y todavía no la defino. Como, ¿quién en realidad ella es? Yo he sido yo desde el primer día. Yo creo, Mayra, que quizás muchas compartimos el mismo sentimiento. No tenemos la oportunidad de decirte, porque yo no sé si honestamente te vas a poner a llorar como has hecho en todas las ocasiones. Cuando se prenden las cámaras, Mayra llora, Mayra sufre, pero mientras tanto estamos en la casa, no, Mayra no es así. Entonces, ¿qué tú quieres? ¿Que el público te coja pena o qué es lo que tú quieres? Por ejemplo, en lugar de, dígate, ¿cómo tú te vas a, como si nunca hubieras visto un cepillo de dientes? ¡Oh, Dios mío! O sea, ¡qué diente, Rosita! ¿Quién se sorprende por un cepillo de dientes, por una hamburguesa? O sea, son cosas que tú te quedas como... ¿Te molesta si veo algo rosita porque mi color favorito es rosita? ¿Qué no te sorprendes cuando ves un cepillo de dientes rosita en la mansión? Y tienes que sorprenderte cuando hay cámara. Mira, espérate. Yo cuando vi el cepillo de rosita, ¿estaba alguna cámara por ahí? No sé. Todas las cámaras estaban grabando el comercial de Colgate. Yo me considero una persona alegre. Voy a ser alegre, feliz, si el momento lo pide. Voy a estar triste. Mis lágrimas van a derramarse lo más que las lágrimas quieran. O cuando quieras derramarla. Si tienes, si algo te molesta de mí porque tuviste que esperar hasta que te llegara una cámara para entrevistarte y no me dijiste a mí. ¿Por qué no? Bueno, respeto tu respuesta. Todavía tenemos cita. ¿Cómo? Y todavía tenemos cita. No te preocupes que dormimos en el mismo cuarto.